Les recuerda que tienen que mantener el orden. ¡Candidato, candidato! El asistente a un debate entre candidatos a diputados federales lanzó un teléfono celular cuando los aspirantes de Fuerza y Corazón por México y de Movimiento Ciudadano discutían. Esto incluso provocó un conato de bronca entre los invitados. Pedro Garza, de la coalición PRI-PAN-PRD, fue quien encaró a Laura Paula López de Movimiento Ciudadano. Previamente la emesista señaló que Garza ahora estaba junto con el partido que le había robado la elección en el 2018. Luego el panista acusó que quienes le robaron en la elección ahora estaban en MC, lo que desató la discusión entre candidatos. Garza se paró frente al emesista, quien estaba sentada hasta que un asistente lanzó el dispositivo. El debate fue organizado por el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Gracias por ver el video. Gracias.